Está en línea Pablo Díaz, director editorial de Aviación Online. Él trabajó más de 20 años en sistemas de distribución de correos electrónicos en Microsoft. Pablo, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo va? Buen día, Eduardo, ¿cómo estás? ¿Nos podés contar qué es este apagón informático el más grande de la historia? Mirá, básicamente lo que se rompió es la conexión entre la raíz, que es los servicios de nube de Microsoft y los sistemas distribuidos de distintas cosas. No solamente afectó en los vuelos, por ejemplo, a través de sistemas de despachos, sino bancos, como decían recién, cajeros automáticos, servicios de distribución de pasaje de transporte terrestre. El tema es, nada se conecta, o se conectaba porque ya empezó a mitigarse el asunto, con la base, que son los servicios distribuidos de Microsoft a través de la nube. ¿Y eso por qué? Mirá, según dice Traustrike, que es una empresa de tecnología y de seguridad, no parece haber sido un ciberataque, ni parece haber sido un problema de seguridad, sino que parece haber sido un grupo de una actualización de sistemas que corrió mal y que afectó gravemente toda la estructura. Puede pasar, ha pasado alguna vez, no a esta escala, obviamente. No a esta escala, ¿no? No a esta escala. Bueno, a ver, hubo otros problemas también muy grandes, varias veces, pero no a esta escala. O sea, este es un problema interno de Microsoft. Por lo que se ve, el núcleo del problema está en el núcleo del servicio de Microsoft, en la nube de Microsoft que se llama Azure. A partir de ahí, todo lo que se conecta a ese servicio de nube está fallando porque no tiene forma de distribuirse. Antes eso, para bajarlo un poco a la tierra, antes, cada compañía tenía sus servidores, sus sistemas y demás, y entonces eso estaba más, digamos, celular, más atomizado. Hoy, todo se conecta a un servidor central, a la nube, a un grupo de data centers, se llama cluster de data centers, distribuidos en todo el mundo. Entonces, donde falla uno, toma prevalencia el otro y se va distribuyendo. O sea, los sistemas no están 100% activos todo el tiempo. Se trata de que sí, pero siempre hay redundancia para que cuando uno falla, el otro pueda tomar el rol. Claro. Ahora, ¿qué pudo haber pasado para que todos se caigan? Tiene que haber sido grave y seguramente va a ser el dolor de cabeza de más de un forense de sistemas, por lo menos, por los próximos meses, hasta ver qué pasó. O sea, a ver, ¿esto lo van a arreglar en meses o en horas? No, no, no. No, esto ya está arreglado, pues seguramente lo que uno hace cuando falla algo, y sobre todo, como se dice hasta ahora, que fue un tema de, se distribuyó una actualización y la actualización falló. Lo que se hace es, se para la pelota y se dice, bueno, volvamos al último punto conocido, que fue ayer. Ok. La actualización está, queda como está, o sea, la revisamos y vemos qué pasa y todo sigue funcionando. Y todo tendría que volver a la normalidad, porque estaba leyendo que hasta hospitales cayeron en la volteada. Claro, el tema es, el problema es, capaz que la falla de sistemas duró horas, duró unas 7, 8, creo que 10 horas, duró en total, que es un montón, ¿eh? Es mucho, mucho. Es muchísimo. Pero el problema después es todo lo que pasa, todo lo que dejó de pasar en esas 10 horas, hay que volver a acomodarlo. Por ahí el caso más, el que más conocemos, ¿no? El que más conozco yo, que son los vuelos. Todos los vuelos que no hayan salido porque no había sistemas, van a tener que ir acomodándose en el resto del día, mientras se sigue volando lo que ya estaba programado. Claro, claro. Entonces, hay un efecto de arrastre, y esto en vuelos, que sí, obviamente, es una afectación importante, pero dentro de todo menor. Hace un par de años hubo un problema con British Airways, que estuvo, creo que un par de días sin sistema. Mirá vos. Y corregir toda la programación de los vuelos que no salieron llevó cerca de un mes. Pero era una sola compañía. Era una compañía. Esto afectó durante muchas horas, en especial en Europa y en Estados Unidos, durante horas, durante la madrugada nuestra, mientras estábamos durmiendo. Porque yo leí la primera información cerca de las 4 de la mañana hora argentina. Cuando me despierto, empiezo a recorrer los diarios del mundo y me encuentro esta nota en el diario El País de España. Y dije, a la pucha, esto es importante. Sí, nosotros en Aviación Ley lo sacamos cerca de las 1 de la mañana. Claro. Lo habíamos visto, porque nos había llegado el dato de gente afectada acá, inclusive, con JetSmart, porque JetSmart es parte de la distribución de Naviter, que es un sistema de software de vuelos que usa la tecnología de Microsoft. Sí. Bueno, JetSmart acá, Volaris en México, Frontier en Estados Unidos, y digo, acá está pasando algo. Claro, voy a mirar un poco el estatus de Azure y veo que está todo caído. Y digo, listo. Claro. Esto va a ser hermoso. Así que, bueno. Hermoso. Hermoso. Hermoso no es. A ver, sí. Entiendo que no, pero para uno que ha trabajado en estas cosas, me ha pasado. Y digo, bueno, esto va a ser una noche interesante. Es un temón. Sí, es un temón. Claro. Bueno, y esto afecta mucho al check-in, ¿no?, por ejemplo, de los vuelos. Claro, como afectó Naviter, el principal problema es este, como afectó Naviter, que Naviter, como digo, es una solución de check-in y despacho de vuelos basada en Microsoft, ahí está el efecto de arrastre. Claro, claro. El mismo sistema no se puede comunicar con quien distribuye su información y ahí falla. Claro. Hay otras compañías que están exentas porque trabajan con otros sistemas de distribución y despacho. Seguro. Querido, gracias, Pablo. Un abrazo muy grande. Gracias a vos. Un abrazo. Pablo Díaz.